¡Bravísimo, Marina! ¡Happy Birthday, Chucho! Guapa, guapa, te queremos tanto. Marina, te queremos mucho, de verdad. Eres una gran animadora y además de una gran animadora, una amiga. Y esta producción trabajó para ti en este día y te creó esta sorpresa. ¡Sí! Sorpresa, tenías sorpresas. Marina de la Garza Vásquez nació un 30 de junio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Su infancia la pasó al lado de sus padres el señor Rubén Jesús de la Garza y la señora Mircaya Vásquez. Es la hermana menor de cuatro hermanos. En el año de 1989 y por pura casualidad, se integra al programa La Casita de las Muñequitas. Debido a que ella traía la inquietud de crecer, inventa un concepto nuevo y diferente llamado Tiempo Mágico. Tiempo Mágico era parte de La Casita de las Muñequitas. Fue en el año 2000 cuando llega el momento de independizarse. Marina empieza una nueva aventura con Tiempo Mágico. Hizo el intento por tener su propio espacio en Multimedios Televisión. Mauricio Latorre tiene confianza en ella y decide que Tiempo Mágico se transmitiría todos los sábados en la mañana por Canal 12. Se llega el momento más soñado por Marina. El de ser mamá. Su primer hijo, Patricio Zúñiga de la Garza. Pato. Nace en septiembre del año 2003. Y en el 2006 nace su segundo hijo, Emilio Zúñiga de la Garza. Su nueva ilusión. En el año 2008, la Asociación Nacional de Actores la anda. La nombra animadora del año 2008-2009. Hoy, todos tus compañeros de destardes, junto con tus inseparables amigos de Tiempo Mágico, te deseamos el mejor de los cumpleaños. Muchas felicidades. Marina, qué bonita sorpresa. Te queremos un montón, Marina, de verdad. Te queremos mucho y quiero que veas algo que puede ser desde aquí. Mira, Marina. Es otra sorpresa, Marina. Pon mucha atención. Gilberto te preparó un número de magia para ti por ser tu cumpleaños. Tiene preparado un número de machincuepas que ni él sabe de qué manera. ¿De qué? ¿Un número de qué? De machincuepas. ¿Cómo dijo? O sea, dice de maroma. ¿Listos para la magia? ¡Listos! A la cuenta de tres de estos se vuelve maravilloso. ¡Una! ¡Se vuelve hermoso! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ey! ¿Dónde están las machincuepas? ¡A la cuenta de tres de estos se vuelve maravilloso. ¡A la cuenta de tres de estos se vuelve maravilloso! ¡A la cuenta de tres de estos se vuelve maravillosos! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Y además su mamá, su familia, que tanto la quieren y la aman. Señora, ¿gustaría darle unas palabras a su hija, por favor? Adelante, señora, el espacio es suyo. Unas palabras de la mamá. Mi hijita linda, me siento bien contenta de estar acompañándote ahorita aquí. Quiero felicitarte porque eres una gran mujer, una luchadora, una guerrera, que sabe salir adelante a pesar de las adversidades. Te amo con toda mi alma, mi hijita. También vienen con dos testores más grandes de la vida. Gil, garza y tomato. ¡Patricia y Emilio! ¿Qué tienen que decirle a su mami? Felicidades, mami. Eres la mejor mamá del mundo y espero que este sea tu mejor cumpleaños. ¡Bien! ¡Hola! Y también me gustaría a mí unas palabras del otro pequeñito. ¡Emilio! Tú fuiste la mejor mamá de todo el mundo de mi vida. ¡Ay! ¡Qué bueno! Oye, y por último, mi querida, la mejor amiga de Marina, Feli, ¿qué le quieres decir? Sí, pues desearle muchas felicidades, sabes que te quiero mucho y que soy muy chillona. Y aquí estoy, no podía faltar y ya sabes que puedes contar conmigo siempre. Marina, nada más... Buenas y malas. Una cosa más, en estas flores y en este regalo vamos Viri y yo, ¿eh? Viri y yo y Tomato y Anasalia polingamos un billete. Sí, claro. Yo puse el globito de ahí arriba. Y cuco y el tiburón molacho y todo. Oye, oye Gil, ¿y quiénes son las dos personas que vienen allá cargando el pastel? Tres personas. Cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos. Son los sobrinos. Soy Fernando, soy primo de Marina. ¡Unas palabras, unas palabras! Si no me vas a Armando y soy su vino de mi tía Marina, le deseo lo mejor, que Diosito la bendiga. Ok. ¿Podemos ver el pastel, campeón? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Unas palabras? ¡Mordida, mordida, mordida! Oye, pero falta alguien, falta alguien muy especial de que felicite a Marina. Ándale. La incondicional, Anita. ¡Anita, la que no me gusta! ¡Anita! Un abrazo, ahí está. Y ahora vamos a ver la mordida de Marina de Lagarde. ¡Dale, mi reina! ¡Adelante, mordida! ¡Chiquita, chiquita! ¡Chiquita, chiquita, chiquita! ¡Chiquita, no te vayas a tragantar, Marina! ¡Felicidades, Marina! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que sigan los hosts siempre, muchísimos años más! ¡Te queremos y es un placer trabajar! ¡Toda la producción te quiere muchísimo, Marina! ¡Ahí está! ¡Te deseamos lo mejor! ¡Y también aquí están tus hermanas! Oye, y aquí te traje unas flores para que sepas. ¡Eh! ¡Eso va! ¿Por qué no pasaron? ¿Por qué no pasaron? Oigan, vamos, ¿quieres decirle algo, Cuco? Sí, esto va por parte de Tiempo Mágico Un Pastel y unos globos de Puerto de Alicia, ¿sabes que te queremos mucho? ¡Aquí va! ¡Voltéalo porque ahí trae la etiqueta rota! ¿Sabes qué, Marina? Yo también te quiero decir que yo, o sea, que yo te veo a ti como una mamá. ¡Aquí va! ¡Muchas felicidades! ¡Vámonos a la fiesta, papá! Aquí va Chuy Granados, Vinny y yo, también en esto. Marina, y Tomás también en popular. Marina, hubiera sido de tres pisos, pero pues es que no ganamos mucho en Tiempo Mágico y entonces fue lo que nos asustó. ¡Aplausos a Marina! ¡Bravo, bravo!